Aquí estamos en cobrar, aquí estamos en dinero, aquí estamos en cobrar Aquí estamos en dinero, aquí estamos en cobrar, yo vuelo a dinero, tú lo que vuelves a funeral Te pillo en la marginal, no te dio ni pa' chambear, te los di to' en la cara, te lo dije mamá Bicho, te ibas a caer primero, les vacío el de 30 entero, después una te tamo Pa' meterle al pasajero, a mí me mama el bicho, los paleros y hasta tus anteros Los pongo a hacer gárgaras con mi leche, como a las putas, cabrón, yo tengo gente, tengo rutas Y palos con cojones, pa' meterte y perderme sin ir pa' yuta A mí la calle me apoya, tirándose al chino de soya, no vuela pa' que te embolla Velosa como la cebolla, la cebolla, bien tinteado No se ve pa' dentro, los palos aceitado, todo el mundo ya está en suspenso Si te vemos de frente, lo menos que habrá es silencio, silencio, silencio Aquí estamos en dinero, aquí estamos en cobrar Aquí estamos en dinero, aquí estamos en cobrar Aquí estamos en dinero, aquí estamos en cobrar Te los di to' en la cara, te lo dije mamá Bicho, aquí estamos en dinero, pero no nos vamos a dejar No nos vamos a dejar, en la cara se los voy a dar A mí no me romques, yo también tengo gente que controla un par de bloques Tamar, mucho dinero Tamar, mucho dinero Tamar, mucho dinero Mucho dinero, mucho dinero Sepan que to' de miles con la cara to' pa' arriba Una diecinueve encima, siempre y una puesta arriba Pa' explotarte, tengo par de putas pa' curarme Pa' de mamá bichos están buscando y que se pierde Yo vengo de Patagonia, la cuna de los maleantes Bendecido por Dios, ahora estamos adelante Tengo ticket y eso a muchos les molesta Tú frustrao y yo sigo metiendo chavo en la caleta Aquí estamos en dinero, aquí estamos en cobrar Aquí estamos en dinero, aquí estamos en cobrar Aquí estamos en dinero, aquí estamos en cobrar Te los di to' en la cara, vaciado el peine entero, cabrón Yo lo estoy facturando, pa' en verdad yo no sé qué caras tú estás haciendo, mírme Porque aquí todo el mundo está bajando tickets Los kioscos están encendíos Tú sabes Patagonia Los kioscos están encendíos Dreadlow Records Niggah Desde la ciudad gris Pal mundo entero Pa' que sepa Eh Gracias.